Las experiencias paranormales de Franco Escamilla Las siguientes experiencias paranormales le sucedieron al comediante Franco Escamilla a lo largo de su vida. Para este video, y para mayor comprensión de los oyentes, estaré contando sus experiencias paranormales en primera persona. Hola, soy Franco Javier López Escamilla. Nací en Cuautla, Morelos, el 29 de abril de 1981. Luego de la separación de mis padres, el 1 de agosto de 1987, emigré con mi madre a Monterrey, Nuevo León, solo con una guitarra y ropa para tres días. Antes de iniciar con mis experiencias paranormales, debo admitir que personalmente no me gusta consumir nada relacionado con el contenido de terror, aunque la verdad, eso no ha evitado que a lo largo de mi vida haya tenido más de una experiencia paranormal. Todo inició cuando, por azares del destino y por mi gusto por tocar la guitarra, entré al coro de una iglesia llamada Santísimo Sacramento, que quedaba cerca de mi casa en ese entonces. Dentro de las diversas actividades que se hacían dentro de este grupo, algunas veces nos tocaba ir a amenizar con música religiosa en los retiros espirituales de jóvenes. En una de esas ocasiones, me tocó ir a uno de esos retiros. Se iba a realizar en unas instalaciones que le prestaban a la iglesia, no quiero especificar en dónde. Es importante aclarar que estos retiros duraban algunas veces entre dos y tres días. A nosotros que íbamos como parte del staff encargado, nos tocaba hacer guardias, y a mí me tocó el primer día durante la noche. La verdad, no era tan pesado como parece, ya que la guardia se hacía en compañía de algunos otros compañeros, y platicando se hacía más ameno el rato. Cuando dieron las seis de la mañana, yo ya me sentía un poco cansado, así que les comenté que me iría a dormir un rato. Desperté alrededor del mediodía, algo cansado aún, por no haber dormido bien. En eso, me percaté de que los jóvenes que habían asistido al retiro, estaban haciendo una dinámica. Yo por mi parte, decidí irme a dar un baño, ya que este lugar contaba con un espacio donde había regaderas y vestidores. Esta zona estaba alejada de donde los jóvenes estaban haciendo sus dinámicas. Hasta ese momento todo iba normal, pero cuando salí del baño, pude ver que había un señor de la tercera edad lavándose las manos en un lavabo y de frente al espejo. No me quedé mirándolo, porque no se le distinguían bien las manos, se le veían como borrosas. Traté de no prestar atención a eso. Pensé que quizá estaba viendo mal, debido a que estaba desvelado, o que incluso no tenía manos y solo se lavaba esa parte del cuerpo. La verdad es que en ningún momento me dio alguna mala vibra este señor. Incluso puedo decir que era muy agradable. El señor me saludó diciéndome, buenos días joven, a lo que le regresé el saludo. Después me dijo, ya voy para afuera, ¿eh? Yo le respondí, sí, muchas gracias, no se preocupe. Después él me dijo, ¿y qué anda haciendo por acá? Yo le expliqué que había venido a un retiro católico y que a mí me tocaba apoyar, siendo parte del staff y del coro. Él me dijo, ah, ¿entonces usted es parte de la iglesia de esos muchachos que andan afuera? Yo asentí con la cabeza y él me respondió, ¿y qué anda haciendo usted ahorita? En ese momento le expliqué que como era voluntario, me tocó hacer guardia toda la noche, que solo había dormido un par de horas, pero que no había dormido muy bien y que me había dado un baño para andar más despierto y más fresco. El anciano solo me respondió, no se ande desvelando, joven, eso es malo para la salud. Yo solo le dirigí una sonrisa amable y me despedí saliendo del baño. Pero algo me llamó mucho la atención y es que durante esa breve plática, el anciano nunca dejó de lavarse las manos. Al salir del baño, me dirigí al área donde mis otros compañeros estaban haciendo la comida para ayudarles y el día transcurrió de manera normal. Por la noche, otro de mis compañeros se dirigió al mismo baño a donde yo había ido por la tarde y cuando regresó me preguntó algo con el rostro asombrado. Me dijo, oye Franco, ¿sabes si hay albañiles trabajando aquí en las instalaciones? Yo le respondí, yo creo que sí, porque al lado me parece que hay una construcción. Entonces él me contestó, lo que pasa es que me encontré con uno de los albañiles ahí en los baños. En eso, el velador de ese lugar que se encontraba muy cerca de nosotros, se acercó y le preguntó a mi amigo, ¿qué, a poco viste al viejito? A lo que mi compañero le contestó, sí, creo que ha de ser algún albañil que anda trabajando por aquí. El velador se le quedó viendo muy serio a mi amigo y le dijo, no, es que aquí dicen que se aparece un viejito en esos baños, pero solo se le ve lavándose las manos, no hace nada más y ya tiene mucho tiempo que se aparece. Cuando escuché que dijo esto, se me puso la piel chinita. En eso, mi amigo comenzó a decir que él había visto al viejito y de la misma manera como le había dicho el velador, lavándose las manos. El velador únicamente le dijo que se calmara, que no le iba a pasar nada, y al terminar de decir esto se regresó a sus actividades. Para este momento, mi amigo ya estaba muy asustado, ya que no sabía si lo que acababa de sucederle era algo real. Los demás compañeros, para calmarlo, le dijeron que quizás si era alguna persona que trabajaba por ahí y que a lo mejor el velador lo quería asustar, pero que no se sugestionara. Yo ya no quise decirles nada de lo que me había pasado a mí, para no estresar más a mi compañero. Realmente, el viejito en ningún momento me asustó, no me hizo nada, incluso hasta podría decir que me cayó bien. Lo único que me pareció extraño es que no logré distinguir sus manos. Esta fue mi primera experiencia paranormal. Posteriormente, ya estando casado, tuve otra experiencia algo fuerte, y más porque en esta ya se veía involucrada mi familia, en especial mi hija. Todo comenzó cuando mi niña le contó a mi esposa que veía a una niña en su habitación y que era su amiga imaginaria. Nos contó que esta niña tenía su misma edad y que se llamaba Alejandra. Mi esposa y yo le preguntamos que qué era lo que le decía a su amiga, a lo que mi niña me contestó, pues solo me dice que está muy triste. Para este punto, mi esposa y yo comenzamos a pensar que quizá no era una simple amiga imaginaria, así que como mi esposa es psicóloga, comenzó a indagar más de lo que le decía a mi hija para poder evaluar la situación. Mi niña le dijo que después de que nos reveló la existencia de su amiga imaginaria, ésta se había molestado con ella. Pero lo que me erizó la piel fue cuando nos dijo que también le comenzaba a dar mucho miedo, porque esta niña tenía toda la cara pintada de rojo. Después de esta revelación, decidimos sacar a mi hija de esa habitación y la cerramos con llave para que nadie pudiera entrar. Posteriormente, comenzamos a hacer los trámites para cambiarnos de casa y nos fuimos de ahí. Gracias a Dios, mi niña no volvió a ver a esa amiga imaginaria. Posteriormente, pasé por otra experiencia paranormal. Esta fue un poco más fuerte y la viví en compañía de mi equipo de trabajo cuando estaba dando shows por distintas partes de la República. Recuerdo que en esa ocasión había tenido una presentación en la Ciudad de México y al otro día tenía que volar a Aguascalientes, ya que en ese lugar también iba a dar show. Parte de mi equipo de trabajo ya había llegado un día antes. Para este punto es importante mencionar que cuando viajamos y nos hospedamos en hoteles, nos dividimos en parejas para dormir en un cuarto. Así que dos de mis compañeros ya habían dormido en ese hotel donde me iba a hospedar, pero me contaron que habían tenido una experiencia muy extraña. Resulta que una noche antes, ambos estaban juntos en la misma habitación y sus teléfonos celulares comenzaron a sonar como si entre ellos se estuvieran llamando, cosa que era imposible, pues ambos estaban juntos y no se estaban llamando. Después comenzaron a apagarles y encenderles las luces del cuarto. Esto hizo que ambos salieran del lugar y durmieran en otro lado. Cuando a mí me contaron esta situación, opté por no dormir ahí, ya que realmente soy una persona muy poco tolerante a las situaciones paranormales. Pero después algunos miembros de mi equipo me comentaron que quizá era una buena idea entrar a grabar a ese lugar para ver si sucedía algo. Yo al principio dudé un poco, pero terminé aceptando, aunque en todo momento estuve muy cerca de la puerta de salida. Cuando entré al cuarto, lo primero que vi fue la pintura de una chica, pero para serte sincero, se veía muy perturbador, incluso parecía que te seguía con la mirada. Cuando comenzamos a grabar en un momento dado, la imagen de la cámara se comenzó a distorsionar, se veía como una interferencia en el video. Seguimos grabando, pero en eso en el baño se escuchó un golpe muy fuerte, como si le hubieran pedido algo. La verdad es que todos salimos corriendo de la habitación, no sabíamos qué estaba sucediendo. Después de un rato nos armamos de valor y decidimos regresar para ver si en el baño algo se había caído, quizá solo nos estábamos sugestionando. Cuando revisamos el baño, nos pudimos percatar que una jabonera estaba tirada. Al principio pensamos que quizá ese había sido el ruido que habíamos escuchado, pero al ser una jabonera pequeña, no tenía sentido por el fuerte golpe que habíamos escuchado. A mí se me ocurrió tirar la jabonera del espacio donde iba, pero el sonido fue demasiado tenue. Entonces la aventé con mucha más fuerza y el sonido fue idéntico al que habíamos escuchado, pero en ese lugar no había nadie que hubiera podido aventar la jabonera. Apenas estábamos razonando qué pudo haber pasado, cuando de repente nos apagaron las luces de la habitación. Nuevamente salí corriendo. Realmente eso ya era demasiado para mí. Algunos de mis compañeros se quedaron para seguir grabando, pues para ellos no era suficiente lo que estábamos viviendo. Pero después me contaron que les aventaron algunas cosas que había en el cuarto, incluso una botella de agua que estaba en una repisa, salió volando con mucha furia hasta el otro lado de la habitación, y todos fueron testigos de eso. Para ese momento y con el miedo a flor de piel, todos los que quedaban en la habitación salieron corriendo. Yo en esos instantes ya estaba en el pasillo lejos de ahí, pero incluso hasta donde me encontraba, pude escuchar los gritos de mis compañeros y pude ver cómo venían corriendo y llorando, ya que la situación había sido demasiado fuerte. Después de eso decidimos ir a recepción. Le preguntamos a los recepcionistas si sabían sobre alguna situación paranormal en esa habitación. Aunque al principio lo negaron rotundamente, al final terminaron aceptándolo, ya que tenían prohibido dar más información sobre esa habitación. En esa ocasión decidimos irnos de ese hotel y no volvernos a hospedar ahí. Pero como si algo nos atrajera, meses después regresamos en compañía de más compañeros para ver si podíamos grabar evidencia paranormal. Lamentablemente en esa ocasión, uno de mis compañeros que en ese tiempo fungía como mi escolta, tuvo una mala experiencia. Es importante mencionar que esta persona, que de apodo le decimos el mundo, tiene cierta facilidad para contactarse con ese tipo de mundos paranormales. Desgraciadamente después de un rato, el mundo comenzó a tener una especie de parálisis. Se veía como congelado y los ojos se le comenzaron a poner en blanco. Fue hasta después de mucho rato que por fin pudimos tranquilizarlo. Después de esa experiencia, decidimos no regresar jamás a ese lugar. Me gustaría decir que esa fue mi última experiencia que me ha tocado vivir, pero desgraciadamente, y al ser tan poco tolerante a situaciones paranormales, no fue así. En otra ocasión, me tocó dar un show en el Teatro de Matehuala, en San Luis Potosí. Antes de eso, yo no sabía que ese teatro es uno de los más embrujados de la zona, pero con la experiencia que me tocó vivir lo comprobé. Esa vez, llegó antes el personal de avanzada, que son los encargados de audio e iluminación. Cuando yo llegué al teatro, estaba mi escolta del mundo muy serio, y pude ver que en su rostro se le notaba algo de preocupación. Yo le pregunté a mi equipo que si todo estaba bien, ya que esa situación me parecía muy extraña, a lo que otra persona de mi equipo de nombre, Christian Mesa, me dijo. Lo que pasa, es que dicen que en este teatro se aparece una niña. Yo no quise creerles, incluso pensé que quizá me estaban jugando una broma, ya que ellos saben que no me gusta nada ese tipo de temas paranormales, y ese teatro, al ser muy viejito, sí da un aspecto terrorífico. El día continuó normal, se dio la hora del show, y me subí al escenario. No sé si la gente que esté escuchando esta historia, vaya a creer lo que estoy a punto de contar, pero la verdad cuando estaba dando mi show, yo escuchaba la risa y la vocecita de una niña pequeña de no mayor de nueve años. La escuchaba claramente de mi lado izquierdo en la parte de arriba, y con lo que acababa de escuchar de mis compañeros, la verdad es que se me ponían los pelos de punta. Quiero aclarar, que aunque mi show es para público ya mayor, algunas veces hay personas que llevan a sus pequeños, lo cual ya es responsabilidad del adulto, por las cosas que digo en mi show. Pero bueno, continuó. No escuché a la niña reírse unas tres veces, pero por el miedo en ningún momento quise voltear. Solo escuchaba que estaba del lado izquierdo en la parte de arriba, donde había unos balcones. Pero a mí antes de subirme al escenario, me dijeron que la niña se escuchaba del lado derecho. Eso me calmó un poco. Pero cuando bajé, me preguntaron si había escuchado algo, a lo que respondí que sí, que había escuchado a una niña pequeña, pero de mi lado derecho. En eso me dicen, es que sí se escucha del lado izquierdo del público que te está viendo de frente, pero ya arriba del escenario, es de tu lado derecho. Cuando me dijeron eso, se me pusieron los pelos de punta. Me volvieron a preguntar, entonces, ¿sí la escuchaste? A lo que respondí que sí, que escuchaba una risita en esa parte. Yo en broma solo dije, soy tan buen comediante, que incluso hago reír a los fantasmas. Pero inmediatamente después me retracté de lo que acababa de decir, por miedo a molestar al espíritu de la niña. En esa ocasión, iban a hacer dos funciones, una seguida de otra. Pero debo admitir que mi miedo fue tanto, que incluso en ningún momento acepté estar en el camerino. Decidí mejor salirme del teatro, y esperar en la parte de afuera, incluso entre las dos funciones. Después de esto, le pedí a mi manager que para futuras presentaciones en esa ciudad, consiguiera otro recinto, ya que no quería volver a pasar por lo mismo. Esta fue mi última experiencia paranormal fuerte. La verdad, es que soy una persona poco tolerante a lo paranormal, y siempre trato de buscar una explicación lógica a las situaciones extrañas que me ha tocado vivir. Pero lo que acabo de contar son las que no tuvieron lógica.